Jorge Enrique, Armando Mendoza, yo no sé por qué en esta nueva historia está tan de malas. Es que le pasan todas en el momento menos indicado. Pobre hombre, ahí podemos decir. Fíjate, sí, esa era un poquito la idea, ¿no? Dice, Dios mío, se me está repitiendo todo, pero ya no soy ese. ¿Cómo lo demuestro? Pobrecito, va a sufrir mucho. Y Betty lo hace sufrir profundamente, lo tortura profundamente. No le quiere, no me siento capaz más de hablar de esto. Una gran responsabilidad que nos tocó. Sí, es como tú lo dices, ¿no? Honrar también, cuidar, es desde ese lugar que somos productores. Darle voz a los que ya no están. Claro, desde lo creativo y desde conseguir esta nueva historia. Bueno, teniendo todo este legado maravilloso, este universo que ya está creado. Este lugar de esta Betty hoy en día, ¿no? Que no puede ser la misma de hace 25 años. Pero sí, ella tenía que preguntarse y cuestionarse quién es hoy en día. El silencio en mi interior me invierto mucho. Cada vez que hago una maldad. Pobrecito, va a sufrir mucho. Y Betty lo hace sufrir profundamente. Lo tortura profundamente. No le quiere, no me siento capaz más de hablar de esto. Ellos dos, ustedes eran la cosa más hermosa. Se amaban, se adoraban. Y ahora no se pueden mirar. Gente, estreno estamos de manteles largos porque estábamos sentados aquí conversando con los protagonistas de Betty la Fea. La historia continúa. Ana María Orozco, Jorge Enrique Abello. Es un sueño. Es mágico tenerlos aquí 20 años después y tan divino. Gracias. Tan divino. Gracias a ti. Muy emocionada. Muy feliz. Yo tengo muchas preguntas y voy a iniciarme con Ana María porque de las cosas que más me sorprendió ver en esta nueva historia es que uno de los retos que tiene Betty es la relación con Mila, su hija. Recordar a Betty como hija de Julia abre un campo emocional muy, muy grande que me pareció emocionantísimo como pensar en eso. ¿Cómo fue desarrollar esta faceta como eje central de este momento tan canólico de la vida de Betty? Totalmente. Nos parecía súper importante. O sea, realmente para, bueno, para una mamá, o sea, esta relación con la maternidad, los hijos, los desafíos que presente, que sigue presentando hoy en día para la mujer, que realmente por más de que ya estemos en otro lugar, todavía nos cuesta mucho ese equilibrio entre ser mamá profesional y en general. Ser padre es difícil, es una gran responsabilidad. Entonces, todo lo que trae Mila, el universo que trae, cómo moviliza a Betty, a Betty también como en su relación con Armando, ¿no? Es muy interesante también ahí el triángulo que se arma y bueno, no, es lindísimo y es un desafío grande también. Jorge Enrique, Armando Mendoza, yo no sé por qué en esta nueva historia está tan de malas. Es que le pasan todas en el momento menos indicado. Pobre hombre, ahí podemos decir. Fíjate, sí, esa era un poquito la idea, ¿no? Porque digamos que la vida es cíclica y te prueba. Los ciclos de la vida son para probarte. Entonces, te pone como un loop de, te voy a poner un problema, a ver si lo puede resolver o no. Y de pronto le volvieron a poner los mismos problemas del pasado y el tipo queda germe frente a eso, ¿no? Dice, Dios mío, se me está repitiendo todo, pero ya no soy ese. ¿Cómo lo demuestro? Pobrecito, va a sufrir mucho. Y Betty lo hace sufrir profundamente, lo tortura profundamente. No le quiere... No me siento capaz más de hablar de esto. Lo vamos a descubrir en todo uno de los episodios de que yo, activamente. Algo que también me encantó fue verlos como productores asociados. Eso habla de cómo se está cuidando esta historia, pues que es tan importante para cualquier persona en Colombia, para todos en Latinoamérica y en el mundo. Quería preguntarles por ese compromiso de honrar a cada uno de los personajes con sus tramas, con sus esencias, pero también, ¿cómo no? A los que ya no están. Desde Fernando Gaitán, pasando por Dora Cadavid, Selmir Aluzardo. Una gran responsabilidad que nos tocó. Es como tú lo dices, ¿no? Honrar también, cuidar, es desde ese lugar que somos productores. Darle voz a los que ya no están. Claro, desde lo creativo y desde conseguir esta nueva historia. Bueno, teniendo todo este legado maravilloso y este universo que ya está creado, pero sí de cuidar y acompañar el proceso, aportar y sugerir. Y sí, eso es... O sea, con muchísimo respeto y cuidado también. Sí, tú no sabes lo que significa para nosotros. Sí, es muy importante. El soltero más codiciado. Un amor. Si ni siquiera nos hemos divorciado. María, hay un momento súper importante en este momento que es ver a Betty de nuevo, volviendo a su fleco, volviendo a su capul, volviendo a ser ella misma. Siento que es una reivindicación de este personaje un poco de... Está bien ser como eres, no tienes que cambiar por complacer, ¿no? Total. Esa es la lectura. Era muy importante siempre, desde el principio, como encontrar este lugar de esta Betty hoy en día, ¿no? Que no puede ser la misma de hace 25 años, pero sí ella tenía que preguntarse y cuestionarse quién es hoy en día. O sea, si es esa que ha venido siendo estos últimos años, si ese cambio, si fue real, si obedece a... no sé, si es auténtico. Entonces, que vuelva un poco a las gafas y a la capul es como simbólico, porque en realidad es como, ¿no? Se trata de volver a ella, a encontrarse, a buscar otra vez a partir de ahí, a ubicarse, a ver cómo sigue su vida. Qué hermoso mensaje que es hoy, porque Enrique, yo sí tengo mucha curiosidad en preguntarte cómo ha sido vivir con la conversación cambiante de un personaje como Armando Mendoza, que a medida de los años ha sido vilipendiado, pero también celebrado. Mira, a mí eso me hace sentir muy bien, nada más porque a partir de Armando me han llamado para hacer muchos personajes antagónicos y los disfruto profundamente, ¿sabes? Porque mostrar la virtud a través de una historia es algo muy bello, pero mostrar el vicio, el dolor y la construcción de lo negativo es una oportunidad única. Porque es que es ahí donde nacen las historias, es ahí donde el héroe o la heroína tienen que lograr remontar sus miedos, su fragilidad y convertirse en héroes de verdad. Entonces, para mí, dramáticamente es excepcional poder construir y poder interpretar personajes así. Me gusta mucho, me gusta mucho y lo disfruto profundamente, me divierto, el silencio en mi interior me divierto mucho, cada vez que hago una maldad. Qué divertido, de verdad. Ana María, Jorge Enrique, felicitaciones, de verdad que lo lograron. Sí, lo hice. Sí, como colombiana, como latinoamericana, quiero darles aplausos de ti. Vas a hacer llorar. Porque, de verdad, vuelven a conectar con la esencia de Betty, la esencia colombiana tan bonita y ver que eso se replica de una manera tan resignificada alrededor del mundo y que ahora, pues que ya Betty sabemos que es un fenómeno, pues va a ser visto por más personas con tanta emoción, llena el alma. Así que, felicitaciones. Felicitaciones. Bueno, llenas el alma a nosotros. Gracias, gracias, gracias. Gracias por estar con nosotros en este evento. Gracias. Me encantó, mil gracias. Al parecer, usted tiene puestas las manos en todo lo que quiero en esta empresa, pero quítelas de encima a mí. Ponlas acá, si quieres. Gracias. 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 Gracias.